Y le vamos a abrir la puerta de nuestra aula mediática a la profesora Laura Guzmán, ella es la directora del Instituto Superior de Formación Docente ASIC. Profesora, un gusto, bienvenida, gracias por aceptar esta comunicación. ¿Cómo está usted? Hola, hola Alejandra, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Profe, siempre muy ocupada, con una agenda muy nutrida la profe, con mucha actividad, más en estos tiempos y en este mes, profe, que estamos en plena instancia de ofertas educativas, de cierres de proyectos, de inscripciones, ¿no es cierto? Es mucha la actividad. Exacto, estamos, bueno, es típico de este tiempo del año, ya en el cierre, camino al cierre, bueno, de ir ubicando todas nuestras actividades, diríamos, haciéndole un cierre, diríamos, a todo lo que estamos trabajando en el año. Y bueno, sí, es así, realmente, estamos con la agenda bastante ocupada. Ya lo creo. Profe, vamos a hacer foco en el día de hoy a la oferta educativa. ¿Cuáles son las carreras que ofrece su instituto? Cuéntenos. Bueno, este, así que, su oferta tiene que ver con los profesorados. Bien. Nosotros desde hace años estamos con el perfil de idiomas y ofrecemos el profesorado de inglés y el profesorado de francés. Bien. Y el profesorado cuenta con una duración de cuatro años y el título es un título a nivel nacional avalado por el Ministerio de Educación. Bien, bien, qué bueno. Se reciben de profesoras de inglés, profesoras de francés, que los habilita para enseñar el idioma en el nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, capacitación laboral. Ah, qué bueno, todos los niveles. Bueno, nos movemos, se maneja en el turno vespertino, trabaja desde las 16 horas hasta las 21. Estamos ahí de lunes a viernes. El cursado es en el turno vespertino. Claro, que es el horario del instituto que funciona. Exacto. Sí, sí. Y ahora estamos con las inscripciones, ¿sí? Para el 2024, ofreciendo una promoción de la inscripción que se realice en este tiempo, en enero, perdón, noviembre, diciembre, con una bonificación importante, con un porcentaje de descuento para quedar ya inscrito para el 2024. Bien. Profesora, ¿cuáles son los requisitos para poder ingresar a la institución? Bien. La inscripción tiene que venir con la fotocopia del documento, el analítico del secundario, y también a veces se incorpora gente que viene con otras carreras. En ese caso, tienen que traer el programa, el analítico de la otra institución y los programas. Ah, bien. Que es donde se hacen las equivalencias y pueden comenzar o dar una continuidad. Comenzamos en marzo con un curso, un cursillo de nivelación, ¿sí? Sí. Y en abril es un mes de cursillo, de lunes a viernes, y en el mes de abril arrancamos con las clases. Profesora, usted mencionó, es un cursillo de ingreso, de nivelación. Esto significa que ingresan todos los alumnos y alumnas inscriptas, solamente para nivelar contenidos. Sí, en el cursillo de nivelación abarcamos lo que es el campo específico, es decir, netamente el idioma, y también lo pedagógico. Claro. Durante todo el mes se trabaja en el cursillo con estas áreas, y el cursillo es nivelatorio, ¿sí? Es nivelar, para poder que el alumno ingresante pueda entrar al profesorado de inglés en el primer año, con una nivelación, diríamos, de alguna forma buscamos que estén nivelados o parejos. Claro, claro. Al menos que las competencias del perfil del alumno ingresante estén más o menos nivelados para avanzar. De todas maneras, seguro que ustedes tienen talleres, tutorías, seguimiento de los alumnos ingresantes en el proceso, en el primer año, fundamentalmente. Sí, sí, contamos con talleres de idioma, de pronunciación, que los acompañan. Claro. Los acompañan los alumnos, por eso es esencial el mes de marzo realizar el cursillo. Bien. Es muy importante, sí, sí. Perfecto. Entonces, la invitación está hecha, ya están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2024. Recordemos, profesora, dónde está ubicada el Instituto Superior de Formación Docente y Vías. Ajá. Así que se encuentra en la calle Santa Fe, al 136 oeste, estaría entre Entre Ríos y Sarmiento, entre la calle Entre Ríos y Sarmiento, sobre Santa Fe. El teléfono es 422 5560 y estamos también, quien nos quiera visitar o informarse sobre las redes, estamos en las redes, en Instagram, Facebook, también pueden, o bueno, pueden llamar a la institución o acercarse. Los invito a que se acerquen y ahí les damos toda la información acerca de las calleras que se hacemos. Cómo no, profesora. Recordemos el horario que está abierto el instituto. Bien. ASIC está abierto de lunes a viernes de 16 horas a 21. Ahí está, entonces. Todas las formas posibles para comunicarse, para obtener mayor información y para aprovechar esta promo de estos meses de noviembre y diciembre para tener la tranquilidad y la seguridad que ya el año próximo podrá cursar un profesorado, más que nada, en idiomas que es tan importante. Exacto. Así es. Bárbaro. Bárbaro, profesora. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Bueno. Que tenga un excelente día. Un cariño muy especial a todo su equipo. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Dialogamos con la profesora Laura Guzmán. Ella es la directora del Instituto Superior de Formación Docente ASIC. Nos daba a conocer su oferta educativa. La importancia de poder aprovechar estas promos que nos dice la profesora es valioso. ¿Por qué? Porque hay 20...